Está dirigido para jóvenes en riesgo, aquellos que no estudian ni trabajan y que viven en zonas vulnerables. El programa está denominado Jóvenes con Todo y busca darle herramientas a este sector de la población para que se vuelvan productivos para el país. Es un programa que tiene el componente de empleo, es decir, intermediación hacia el empleo. Van a haber pasantillas que va a conducir el INJUVE, pero también va a haber oportunidades para que el Ministerio de Educación, a través de todos sus programas, le dé oportunidades a los jóvenes que dejaron de estudiar. Van a tener una ayuda económica para el transporte y para la alimentación. Este es el primer programa dirigido a insertar a la vida productiva a miles de jóvenes conocidos como ninis y que no tienen las posibilidades económicas de cambiar su realidad. La primera sede es en Soyapango y los requisitos para formar parte del proyecto son mínimos. Que no estudien ni trabajen, que residan en el municipio de Soyapango, que tengan entre la edad de 15 y 29 años como lo establece la Ley General de Juventud y que estén en esa transición del bachillerato al mundo productivo. Jóvenes con Todo cuenta con el apoyo de la Unión Europea y este año beneficiará al menos unas mil personas de la población juvenil del país. Es de especial importancia, ya que lastimosamente nuestro municipio se encuentra asediado por la violencia. Y yo, como joven, viviendo en zonas de vulnerabilidad y riesgo de ser víctima de esta violencia, debo destacar que esta es una oportunidad de rescatar del riesgo a más jóvenes e incorporarlos a la vida productiva de nuestro país. Los próximos departamentos en beneficiarse con este proyecto serán Santa Ana y San Miguel. Según el gobierno, en el quinquenio pretenden ayudar a unos 100.000 jóvenes. Con imágenes de Israel Cortés, un reporte de Raquel Herrera.